Hola amigos, hoy día 2 de marzo, una intervención de la policía local de la ciudad de Mongat. Una intervención rápida que me ha pillado la misma calle viendo cómo hacía la actuación y tengo que agradecer a la policía la intervención, que sean tan eficaces y tan rápidos como han sido. Aquí me he encontrado que han entrado a dirección prohibida, han aparcado rápidamente, han bajado, han estado mirando el número donde se dirigían y con mucha rapidez han hecho esta intervención. Han llamado al SAMUR, se ha presentado también el SAMUR en 3 minutos, estaba todo esto controlado y la policía ha subido rápidamente a este edificio, a parte de arriba, por privacidad. No os voy a contar lo que ha pasado por privacidad, las personas no competen decir lo que ha pasado. Simplemente agradecer a la policía local la intervención que han tenido, lo rápido que han sido y la eficacia también del SAMUR, que en 5 minutos estaba todo controlado. Pues muy bien hecho, cuando el servicio lo hacen bien, hay que agradecerlo. Amigos, nada más. Saludos.